Música Varios panfletos alusivos al ELN circularon en varios municipios del San Juan. La comunidad de Ismina y Condoto están atemorizadas por la circulación de panfletos alusivos al ELN. En dos emisoras locales de estos municipios llegaron los mismos anuncios e inclusive, frente a los medios radiales, pintaron dos viviendas. Al frente de la emisora hay dos viviendas y pintaron esas dos viviendas con letras alusivos del ELN y metieron por debajo dos papeles. Uno en un sobre que dice saludos RCN, incluso que dice hasta RCN en S, con la S. Y el otro dice ELN 50 años, los dos que me quieren bancar la emisora. Y lo de la pintada en todo el frente de la emisora, ¿no? Únicamente lo hicieron en dos emisoras, en Condoto Estéreo y en Brisas del San Juan. Bueno, en dos emisoras que hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Incluso es que no me gustó porque están diciendo las mismas autoridades que ellos ya vieron el video. Y todo eso, y les trae problemas a uno. Y yo les dije que no diga que se quiera. Cuando están hablando de video y pose, entonces ya les trae problemas a uno de ellos. Las emisoras Condoto Estéreo y Brisas del San Juan, en Izmina, son filiales a RCN, siendo los medios de comunicación radial más escuchados en la zona del San Juan. El San Juan llegó lo mismo que le llegó a él y pintaban al frente de la emisora. Con dos estéreos y Brisas del San Juan. Son dos manitas que pintaban con esa. No, pues hasta la presente no nos han dicho nada, ni nada, nada, nada. Todo eso es que ayer amanecieron al frente de la emisora pintado con el ELN. Y la gente tiene, pues, le dice, 50 años de ELN. Por su parte, el comandante de policía, Chocó, dijo que se está investigando de dónde provienen este tipo de intimidaciones. Terroristas del ELN vienen atemorizando a los ciudadanos desde mucho antes de las elecciones. La Policía Nacional, pues, en los cascos urbanos hemos tenido el control de eso. Hoy tenemos algunas informaciones de algunos pasquines que están repartiendo estos terroristas. Pero lo que sí puede estar seguro los ciudadanos es que, pues, la Policía Nacional está investigando y va a contrarrestar esto. Vamos a identificar a estas redes de apoyo al terrorismo, a estas redes de apoyo al ELN para judicializarlos y capturarlos. Agregó que la comunidad debe entregar su voto de confianza a las autoridades, ya que vienen trabajando de la mano para que la población se mantenga segura. Hay que confiar en las instituciones como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, para denunciar y capturar estos terroristas. Los directores de las dos emisoras aseguraron que los medios radiales están operando con total normalidad. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. En el marco del Día del Medio Ambiente, funcionarios del ICBF se unieron a esta celebración con el tema del calentamiento global. Funcionarios del ICBF Regional Chocó, en el Mes del Medio Ambiente, realizaron carteles hechos en material reciclable, donde hacían alusión al calentamiento global. Nos encontramos celebrando con los servidores públicos el Día del Medio Ambiente, donde realizamos carteleras alusivas al cuidado del medio ambiente. En este año estamos celebrando, o no celebrando, conmemorando el calentamiento global que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta. El hogar infantil Huapango también participó de dicha actividad. Para incentivar a los niños y crear conciencia en ellos, de que no debemos tirar la basura al suelo, sino recogerla y reutilizarla. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos unas bellezas en la mesa. Estamos ofreciéndoles floreros, juegos de muebles con tapas reciclables de gaseosas, repisas con tubos de papel higiénico, un basurero también con recipientes de agua brisa. Por acá al otro lado tenemos unas canastas de recipientes de gaseosas, pescados con platos desechables, un reloj también con recipientes de las tortas, cortinas de diferentes clases. Tenemos tapetes, bolsos, todo esto con el objetivo de que los niños creen conciencia y donde vayan cuando un adulto tira una basura al suelo, puedan también ellos como niños reprenderlos. Y decir, la basura no se puede tirar al suelo, hay que recogerla. Y si se puede reciclar, qué materiales tan lindos de ellos podemos crear. Queremos que los niños aprendan que el cuidado del medio ambiente, además de constituirse en algo muy bueno para nuestra vida y para la vida de los adultos y para la vida de ellos, también se constituye en una fuente de ingreso. Porque todos esos materiales que no van a parar a la basura pueden ser reutilizados y elaborar elementos como los que vemos aquí, que pueden ser comercializados y generar lógicamente una fuente de ingreso para las familias. CNC Noticias Con un dolor indescriptible y aún con la incertidumbre de lo que realmente le sucedió en su casa, ubicada en el barrio Monserrate, a la funcionaria de la Contraloría Departamental, familiares y amigos de Consuelo Echeverry le dieron un último adiós. Para la comunidad es un hecho repudiable, ya que en Quibdó cada vez son más los casos de violencia en contra de la mujer. La verdad es que nos deja mucha desesperanza. Yo no sé, pronto las autoridades tendrán que analizar esta situación para que en lo futuro las cosas sean totalmente diferentes. Muy triste todo lo que sucede. Es una tristeza total. El pueblo, yo creo que el pueblo tiene que descommoverse y no digo que alzarse, pero sí demostrar que lo que está ocurriendo no es cuestión de buen gusto. Para la Secretaría de Gobierno de Quibdó, este hecho, al igual que otros que han sucedido en las últimas semanas, merecen una atención urgente por parte de las autoridades. Sea un rechazo total frente a esta situación, sobre todo porque las víctimas de estos hechos han sido mujeres. Y se hace un llamado urgente a la comunidad de que no seamos indiferentes frente a estas situaciones. Que si notamos alguna situación extraña, alguna persona que no es cotidiana en nuestros sectores, por favor informemos. Si bien es cierto por parte de Medicina Legal, todavía no hay una información oficial sobre las causas o los móviles de esos hechos violentos, es cierto de que la misma situación ha generado escozor en la comunidad. Sabemos que estamos temulosos frente a esto. Entonces debemos apoyar el trabajo de las autoridades competentes, llámese Fiscalía, llámese CTI, llámese SIJIM, con la información, que no nos quedemos simplemente en el hecho de lamentarnos, sino también informar y que estas autoridades a su vez también cumplan con su deber de generar las acciones pertinentes para darnos la seguridad y darnos la tranquilidad que requiere el pueblo quidoseño y el pueblo chocuano. Las autoridades investigan las causas del deceso por la manera que fue hallada en su lugar de habitación la funcionaria de la Contraloría. Es una señora que se encuentra en su casa, no hay signos de violencia ni de hurto, ya Medicina Legal está esclareciendo las causas de la muerte, no sabemos si fue por algún arma contundente o si fue que tuvo algún accidente en su habitación. Estamos esperando, sin embargo, que Medicina Legal nos dé el dictamen, pero la Policía Nacional viene y realizó la inspección judicial y ya está realizando algunas entrevistas para esclarecer bien este domicilio y dar a conocer a la opinión pública si fue así en tal o fue causado por alguna persona. Consuelita, como era conocida cariñosamente por los más allegados, porque se caracterizaba con su don de gente, hizo entrega en el rol de madre y funcionaria pública. Su cuerpo fue sepultado la mañana del miércoles en el cementerio San José de Quibdó. Tal y como aparece en la foto, agentes de la Policía Chocó y el CTI de la Fiscalía encontraron el cuerpo sin vida de Salomé Córdoba Mena, de 23 años de edad, quien fuese asesinada la mañana del martes en el barrio La Victoria, sector El San Juan de Quibdó, mientras discutía con su pareja sentimental. Nos detuvimos una señora, infortunadamente, que fallece por un impacto de arma de fuego en el cráneo, causado por su compañero permanente, un menor de 17 años. Según los habitantes del sector, entre la acalorada discusión, la pareja sentimental de Salomé le destruyó el celular y luego le quitó la vida. Este menor, al verse ya identificado y prácticamente judicializado por la Policía Nacional, se entregó en las horas de la noche a la policía, en las instalaciones de la Fiscalía, se entrega y está ya en proceso de judicialización, digamos que es un homicidio que se presenta pasional en este sector de la ciudad. En la casa de la víctima también se encontraron dos granadas de fragmentación y material bélico de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre otros elementos, los cuales fueron incautados. En menos de cuatro días hemos capturado cinco menores portando granadas de fragmentación. Esto es algo que lo alarma a uno como comandante de la policía del Chocó y como a todos los policiales de Quildó, menores que cargan estas granadas que no sabemos cómo están llegando a ese mercado negro aquí en la ciudad, pero ya estamos haciendo la trazabilidad de esas cinco granadas, digamosle, cómo las adquirieron. Con su referencia, dónde fueron vendidas, dónde fueron compradas, para hacer la trazabilidad de estas granadas que están incautadas acá. Capturamos constantemente menores realizando hurtos, portando armas de fuego, como el joven que asesinó a su esposa el día de ayer. Estamos trabajando mucho en eso, pidiéndole a los ciudadanos que den información a la Policía Nacional sobre estos jóvenes que andan armados. La policía Chocó hacen llamado a la población para que denuncien cualquier caso anormal que atente contra la integridad de los quidoseños y quidoseñas. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! aca! Gracias. 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 Gracias.